Hoy estoy en el tren, camino ya al Cairo, falta poco tiempo. Les cuento que anoche, aprovechando las entrevistas a la gente egipcia, anoche estaba yo aquí tratando de cargar mi celular en el baño, porque había enchufe allí, había para conectar, pero dos caballeros muy amablemente se ofrecieron a hacerme el favor de con su batería, les muestro con la batería, este cargador de batería portátil, que lo cargara aquí, así que lo hice y les agradezco mucho, ellos son egipcios y me sorprendió que hablaran español, me sorprendió que hablaran español, así que ahora que es el día siguiente me he despertado y les echo conversación y aquí los tengo, él es Hagá y Mohamed. Mucho gusto y muchas gracias, ellos han accedido a que yo les haga entrevista, ya que ustedes quieren saber, tener que les haga más entrevista a la gente egipcia y que hable español. Entonces vamos a aprovechar para hacerles las preguntas que más o menos les hice a las chicas que entrevisté. Bueno, bienvenidos a mi canal de YouTube, yo tengo mi canal Egipto con Amor, Miriam Soto, entonces quiero saber por favor cuántos años tienen y en qué trabajan, Mohamed? No, 46 años. ¿46 años? Yo tengo 46 años, trabajo guía para los turistas, turgay para los turistas. Ya, ¿y tú, Hagá? 42 años, y soy guía turístico también. Ah, perfecto. Muchas gracias. Entonces miren, la pregunta que yo les quiero hacer, por ejemplo, a muchos que les interesa, mujeres y hombres, es ¿por qué los hombres egipcios teniendo, hombres egipcios que están en Internet, que buscan mujeres por Internet, teniendo mujeres guapas aquí, interesantes, se les ve por las entrevistas que he hecho? Bueno, chicas jovencitas se han entrevistado, no señoras maduras, porque ellas no se dejan entrevistar. Entonces, ¿por qué el hombre egipcio busca una mujer latina o europea para casarse? ¿Me pueden responder eso, por favor? No, primero esto no es, no todos los egipcios hacen así. Y si vamos a hablar de los porcentajes, que lo hacen, no llegan como un por ciento de los jóvenes egipcios. Pero la mayoría de los jóvenes egipcios que hacen este tema, buscan a unas mujeres europeas para casarse ahí, esto para facilitar su vida, porque aquí saben que el matrimonio aquí es difícil. Para tener una esposa hay que trabajar tanto para tener mucho dinero, para tener una casa, para pagar los ajuares, etcétera, etcétera. Esto necesita muchos años. Pero, al casarse con una europea se puede casarse ahora, sin tener dinero, sin comprar casa, sin comprar ajuares. Y otra cosa, hay otros jóvenes, de veras, quieren vivir afuera de Egipto. Está imaginando que al casarse con una europea es muy fácil de viajar a Europa. Si él está casado con una de Argentina, por ejemplo, sería fácil de viajar a Argentina y vivir ahí. Esto es otra manera para buscar su vida, para buscar el trabajo. Quiere ganar la vida de otra manera, una manera mejor, una manera más alta, económicamente. Ok, perfecto. Haga, tu opinión, por favor. Mi opinión, porque no es fácil viajar y conseguir el pesado a un país europeo, por lo cual, una vez que se casan con una europea, ya pueden salir fácilmente y vivir ahí. Lo mismo que dice Mohamed. Ok, muchísimas gracias. A usted. Ahora, hay muchos hombres que en Internet, el 95% o el 90%, por ser benévola, está estafando, digamos, virtualmente a muchas mujeres. Les engañan diciendo que las aman, al primer, segundo día, las conocen, les piden cartas de invitación, dinero, regalos, cosas así. Y bueno, lamentablemente, muchas mujeres, la mayoría acá, acceden porque les endulzan el oído con la vista, con las palabras que leen de ellos. qué opinan de estos hombres que hacen esto y que hacen quedar mal a los buenos hombres de Egipto y al país. ¿Qué opinan? ¿Qué aconsejarían ustedes a estas damas que acceden fácilmente, rendir acá, y les dan todo lo que ellos quieren y hasta viajan acá a Egipto por ellos y les siguen dando y después están llorando y lamentándose porque lamentablemente los aman y pues creen que ellos las aman y al final hasta las abandonan y las dejan después de haberles sacado todo. ¿Qué les aconsejarías a estas mujeres, por favor? Que no hablen con alguien desconocido, alguien que no conozca su cultura y no le da nada, no les da nada, por favor, porque aquí simplemente no hablamos con gente desconocida. Cuando hablas con alguien que no conozcas, pues por favor, no se puede pedir esas cosas y tienen que asegurar bien. Lo que pasa es que aquí la gente muy cariñosa y gozamos entre nosotros, decimos te quiero, enseguida nos queremos, somos así, somos gente espontánea y eso, sobre todo las latinas no sé, les gusta muchísimo, pero no sé, si hay amor no puede haber interés, lo siento mucho, cuando te pide plata no le das porque esa persona te está engañando, así de fácil, ¿sabes? y hasta usan su religión, yo soy musulmán, te curan por Dios, que es verdad, tus sentimientos, lloran por ellas en cámara. Hemos 20 años, nosotros llevamos 20 años y hablamos con gente, hablamos con hombres, mujeres y tal, nunca jamás pedimos algo material de una persona, si alguien quiere visitar nuestro país, estamos encantados, aparte de eso, esto seguro que están sufriendo, le falta plata, o tienen familia. Piden visa, piden este... Intereses. Exacto. No existe, por favor, amor y interés. O una cosa de las dos. Además, eso no está dado, un hombre egipcio no le va a pedir eso a una mujer egipcia, ¿verdad? Ellos saben a quién le piden. No, no, eso no. Imposible. En general, porque mujer es mujer aquí y en todas partes. A mí me pasó, pero todo lo contrario, hay gente que ha estado conmigo y se quedaron como contentos del viaje y se olvidaron de dejarme mi provina y me piden mi cuenta bancaria para mandar. No. Te queremos mandar un regalo en tu compilio. No. Claro. Así. Porque no se puede. Yo quiero el recuerdo que me mandan. No, 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 por favor. O sea, como hay gente buena, hay gente mala en todas las culturas. ¿De acuerdo? Pero acá podemos tenerlo en cuenta como algunos países latinos que quieren alojarse en Europa y tener el besado y a través de eso pueden hacer lo mismo. Claro. Pero yo conozco muchas así, rosas de esos países que se quedan en España y se casan. Lo más importante es arreglar el tema del besado y del alojamiento y luego ningún problema. Egipto es casado con las extranjeras. Por favor, les aconsejamos si existe amor o no existe empresa. Así de claro. Además... Y usted lo que permite eso. Lo que permite. Es ella la que permite. Y ya, la culpa no es el hombre, la culpa la tiene la mujer. Yo hablo con una mujer y ella la que me permite. La mujer la que maneja todo. Imposible, por favor. Una mujer la que la permite y luego que ella... Encima viaja, encima viene acá al país y sigue dando y sigue dando. No, no, viene sin ningún problema. Pero las cosas las tiene que hacer con un poco de lógica. y no, no, por favor. El hombre es el que tiene que darle a ella. Efectivamente. O por lo menos a medias. A medias, exactamente. O viene una semana y paga los gastos porque ella va a vivir unos días, vamos. Pero que le mande dinero, que no sé qué, que sufre. No. A mí me pasó. Y vino la señora aquí y era la segunda cabeza en un país latino. Y resulta que no se le estaba engañando. Solamente. Es peor todavía. Estaba casado y tal. Él estaba casado y le estaban engañando. Y cuando vino aquí, cuando vino aquí, no se fue a ver. Una vez que me saco con ella, no hago la misma. Ok, estamos, seguimos con la segunda parte de la entrevista que se cortó porque se cortó en mi cámara. Después la batería ya. Sin olvidar, el factor importante es la otra persona, es el marido o el varón. Exacto. Pero, la curva más alta, la más grande, está con la mujer. Porque ella es la llave de todo. Es la clave. La que permite. La que permite que corre lo que ella quiere. Claro. Un hombre imposible consigue lo que quiere de una mujer. Si la puerta está cerrada, el hombre simplemente alcanza lo que la mujer le permite. Finalmente, cuando me enamoré de una... Nos enamoramos enseguida. Eso está claro. Yo me enamoré de una chica en tres días, cuatro días y tuvimos lo primero que hicimos es comprar el aliento de novios, pero no era buena persona. No era buena persona. Cuando ha vuelto a España, a su país, quiso llegar con mi compañero y amigo y le mandó un mensaje. Quiso estar con tu compañero también. si ha aprobado a este, va a aprobar al otro y así va la cosa. Y hemos quedado... Caramba. Haga, tú me estabas contando tu caso, sin mencionar el país o qué sé yo, de que tú eres guía turístico y una mujer que estuvo acosando, te acosó a ti, estando tú casado. Tú estás casado, tienes tres hijos. Da igual. Pero esta mujer te acosó a ti y te hizo quedar mal con la empresa. ¿No? Sí, más de una vez. Con un latino y con un español. ¿Te pasó más de una vez con una latina? Si yo no quiero, si yo rechazo, si doy cara así que soy un hombre correcto, que hija. ¿Me quejas por qué? No sé. Porque yo he sido formal, ¿por qué? Porque yo me imito con todo el mundo, menos con ella. Pero con todo el mundo somos parejas, somos familiares, pero contigo es que yo sé lo que quieres. Y yo me alejo de los complicos, de las mujeres complicadas, desesperadas que vienen aquí para salvar una mujer en 20 años. Ya. Y yo cuando me descubrí eso, me había alejado de ella. Ya. viene una semana este que le paga el viaje y el otro le invita no sé qué y cuando me tocó a mí le digo no soy así. Ya, ya, ya. Te voy a tratar bien porque vienes de parte de mi amigo o mi amiga mediano pero no soy así. Ok. ¿Sabes? Hay de todo, hay de todo. Hay de todo, sí. Generalizar. Generalizar hombres como mujeres. En este caso negativo que te tocó ya, la mujer ya te dejó en paz, ya no envía más cosas en contra tuya a la empresa. La que dice que mantiene... Solo una vez. Solo una vez. Como se sentía como rechazada. Eso molesta mucho a la mujer. Por eso te decía antes en estos casos ni hago nada con ella ni le doy cara. Ajá. Porque si se sienta confundida y te empieza a complicar la manera que sea porque una mujer que si te dejaste cara a un hombre se pone o ponga al papel lo que sea. Ya entiendo. Claro que sí. Es que yo salgo con una Argentina en un viaje y vine a confesarme y todo desde que nació hasta que vino. ¿Sí? Sí. Y me pregunta ¿Y vos? ¿Y vos? Y yo contesto. Claro. Y llega el grupo por la noche un grupo grande una semana juntos y yo siempre guardaba la distancia pero me levía con las parejas porque al final de la noche es que cada uno iba a su mujer a su habitación. Y ya como viajaba sola guardaba la distancia por si acaso porque sabía que vino desesperada el marido llegó su línea fuera del país y vino hasta aquí. Bueno tenía problemas ya pobrecita. Entonces pobrecita sí. Tú le dijiste que tienes esposa que tienes hijos. Ella me preguntó ¿y vos? Ajá. Ya. ¿Y vos? Yo tengo una línea que se llama... Bueno aún así ella quiso estar contigo y al tú rechazarla trató de hacerte quedar mal con la empresa. No por la manera directa sino así como... Entiendo. Tú no lo rechazaste directamente simplemente educadamente. Yo soy muy educado. Ajá. Pero yo no quiero una cosa de los dos. Claro. Tú eres una persona este... religiosa que cumple con lo que dice. Tú eres musulmán. Tú eres musulmán. Yo soy musulmán. Ya. Tienes una sola esposa. Yo he estudiado muchos años. Conozco muchas culturas de todos los países que hablan escana. Pero tu esposa tu esposa sabe todo y conoce todo eso. Mi esposa acabo de llamarla ahora mismo. Ya. Y mi esposa sabe el tema y yo le cuento y me dice hace de cachorrión pues no te acercas de la mitad de abajo. No te acercas mucho de la mujer ¿qué? No, no. Que la mujer así. Ah, de la mitad por arriba. De la mitad por abajo. Hay confianza. Ya. Y me complica la vida a mi trabajo y el trabajo mío es muy sencillo. Y creen siempre a los clientes. Creen siempre a los clientes. Bueno. Sí, sí. Es sagrado lo que dicen es Biblia. Hablan de la Biblia. Ah. Nosotros me entro ya. No, no, no. Entonces al ver esos casos confían mí. Claro. Y le decimos de ser. Ya. Ok. Ahora. La mujer es la que permite todo. Vuelvo a decir una mujer la que lleva la mano. No dejas que te enamores y esto y permitir todo y luego es que me sacó plata. Así de todo. Si él te quiere de verdad nunca en nuestra cultura muy fuerte muy fuerte muy fuerte pedir plata de la mujer. Mi mujer salgo con ella pago yo todo. Su dinero es suyo. Un hombre que se acerca al dinero de su mujer no es hombre ni caballero ni pertenece para nada para nuestra cultura. Ok. De verdad. Perfecto. Ahora Mohamed tú tienes una sola esposa he conocido un señor que he entrevistado también que tiene dos esposas ustedes pueden tener hasta cuatro mujeres casarse porque para casarte con más de una hay que ser justo hay que ser dar el mismo trato y un hombre no se puede dar el mismo trato porque a una la quiere más que la otra posible y te aconseja que no. Pero realmente es que esa religión la única relación que permite entre hombre y mujer es estar casados es estar casados no existe salir noche roja noche verde amigos eso no existe no existe amistad no existe me voy con mis amigas mis amigos de fiesta mientras que mi mujer se queda en la casa si está enferma y no ya y no puede una mujer que no puede engrandar hijos y la culpa es de ella y después de diez años muchos años dice a su marido que se vaya a casarse con una esos son los motivos esos son los motivos de que te permite casar más de una ya que esté enferma que no pueda tener hijos y también que no quiera tener sexo digamos mucho tiempo y entonces esas cosas entonces el hombre puede buscar otra mujer con el permiso de la primera esposa si ya ok ok ah ya ya perfecto mi amigo ajá ya él tiene dos dos esposas ahorita uno pero antes tenía dos ajá ah ya pero se divorció ya la mujer ajá es una cosa muy importante la mujer quiere prefiere recibir el hombre muerto cortado en trozos a que se casa con otro eco eso sí la mujer prefiere escuchen bien la mujer prefiere recibir al hombre cortado en trozos en trozos y llorar un poco a que traiga una que se casa o a que se casa o a que se casa con otra no permite un hombre casado con dos a la vez uno por millón y acaba en el manicomio o muerto y no ida a los cuarenta porque la mujer le hace la vida imposible si está casada como atrás un hombre gritando chillando peleándose fuera de casa para buscar la vida un hombre que se veía dentro maltrata a su mujer en nuestra cultura no le llamamos eso es lo que vamos también que la gente afuera occidental piensa que como se llama que aquí la mujer está muy reprimida que no tiene derechos que el hombre está sobre ella y ha entrevistado a otras personas mujeres que me han dicho que no cuando hace el divorcio tiene que pagar las dos años de recompensa ya tiene que mantener los gastos de los niños hasta que cumple el 18 ya ajá si no puede darse así tres años tenía que pasar tres años así todas las leyes del país están a favor de la mujer aunque la imagen afuera es diferente un hombre aquí cuando nos casamos es un mes luna de miel y habla y habla después que se ponga embarazada ya se queda toda la vida callado aquí los hombres se mueren 20 años antes que las mujeres wow si me consta porque por ejemplo el esposo el papá de mi esposo ya murió hace bastante tiempo como 10 años más o menos 11 años la mamá sigue viva y este el hombre muere antes que la mujer porque se desgasta trabajando preocupándose un hombre aquí caballero egipcio musulmán trabajar un hombre fuera de casa dentro de casa el último de la familia que come el último que duerme este es un hombre esta es la realidad egipcia es la actualidad y la realidad ahora la mujer antes que el hombre la mujer es algo superior ajá si la mujer es la sal de la comida es el azúcar de la bebida la mujer es el agua exacto el agua el hombre es la tierra así es la vida hay gente que se deja llevar por las como se llaman las imágenes por ejemplo de las mujeres que andan tapadas que se tapan toda la cara no nadie obliga la mujer en descanso en comercio nadie ni el padre obliga a sus hijas ellas mismas las que deciden con 12 años se convierten en señoritas y empiezan a alejarse del otro sexo incluso a sus padres y ellas mismas por eso podemos ver tres o cuatro hermanas y vestidas por maneras distintas sí, sí, sí yo he visto yo he visto y una vez que se casa igual el hombre la única cosa las únicas dos cosas que se meten es que vestirse de una forma u otra no, no ni elige la comida ni come lo que en nuestra cultura la cocina es el mundo excesivo para una mujer una mujer no acepta no quiere que su marido entre a la cocina ella trae un vaso de agua y deja todo el cuerpo no permite ya ni que entra el marido ni su familia ya solo permite a su madre y a sus hermanas así es la cultura bueno tiene razón en mi caso por ejemplo mi esposo es muy hacendoso mi esposo comparte los quehaceres domésticos conmigo tú compartes los quehaceres domésticos con tu esposa cuando puedes hombre cuando tuvo al niño yo la que llevaba todo todo, todo tus niños la cocina la comida tú te ocupabas de eso hombre estaba muy cabreada estaba con su familia y tenía solo a mi ya entonces yo fui su padre su padre su hermana y de hecho estoy vivo no llores y me dijo la mejor vez que he tenido un niño tan tranquilamente es eso ya su comida especial comida para los niños limpiar la casa este es un hombre que ayuda a su mujer cuando cuando ella necesita no es que maltrato no es que maltrato ni violencia no, no, por favor por eso un secreto nuestro también los niños cuando nacen empiezan a decir papá papá no pronuncia en el nombre de la madre con todos los niños ¿sabes? y los niños los niños quieren más al hombre que le ven poco fácilmente no le da cara dura porque la mujer la que educa la que castiga la que esa mi nombre lo difícil que es mi niño con dos años empezaba a denunciarlo y ella insistía que no diga su nombre nada o sea los niños se van más con el padre porque el padre es el más bonachón el bueno el que no les está resondrando el que le da buena cara la mujer es muy exigente con ellos es el papel principal de la mujer educar a los hijos corregirlos la mujer es la madre la mujer es la escuela ya, ya, ya es la escuela donde sale el ladrón donde sale el arquitecto donde sale el escritor donde sale el sabio claro como otra cosa también en cualquier cultura cuando hablas con otra mujer tienes que perseguirla y mirarla a la cara en la nuestra no tiene que prestar atención mirarla y luego cambiar en nuestra cultura es así mira como cambia una cosa entre una cultura y otra exacto si no miro a tu cara me entiendo te estoy engañando en la vida no falta de educación tú te refieres que en la cultura en la cultura de ustedes unos hablan si no es tu mamá tu hermana tu hija le puedes mirar le puedes mirar directamente a la cara pero si no lo es no es tu familia no persiguir no insistir en mirarla puedes conversar con ella pero no mirarla mucho a los ojos para no estar mucho tiempo mirándole a la cara ok por eso cuando usted me habla una mujer mi relación ah entiendo 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 y eso es normal ya perfecto yo como yo soy un musulman un varón también tengo que seguir órdenes de mi religión de tu religión sí no estoy clavando no tengo que clavar la vista a las señoras que están saliendo ahí sin taparse la cabeza ¿entiendes? porque tengo que estar así recto no clavar la vista no fijar la vista a nadie